Estados Unidos en el marco electoral. Tengo en línea a Marco Friere, director de medios hispanos del Comité Nacional Demócrata que apoya a Kamala Harris. Marco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Shirley. Un placer saludarte y a toda tu audiencia hoy. Por favor, te agradezco mucho que me hayas atendido. Bueno, los ánimos y el tono también de la campaña van subiendo a medida que se acerca el día de la elección presidencial en los Estados Unidos. ¿Cómo han diseñado ustedes la campaña de Kamala Harris, sobre todo, con respecto a los mensajes a los latinos? El tema de la inmigración, que ha sido un punto transversal, tanto en la campaña republicana como en la demócrata, ¿no? Sí, bueno, estos últimos días, obviamente, muy, muy ocupados. Tenemos varios eventos de la vicepresidenta. Vimos como el fin de semana estuvo en el estado clave de Pensilvania, haciendo varias visitas entre esas una muy importante, que fue a la comunidad puertorriqueña en Pensilvania, que es muy grande, aproximadamente 500.000 personas en el estado de origen puertorriqueño. Estuvo allá. Ese día, además, se publicó su estrategia para la isla, para Puerto Rico, cómo se va a generar un trabajo conjunto del gobierno federal y sector privado para ayudar a la isla a sacarla adelante. Económicamente vimos ese contraste tan enorme con lo que vimos el domingo en el evento de Donald Trump, donde se atacó vilmente a los puertorriqueños y a su bella isla. Y eso yo creo que es el contraste entre los dos mensajes de cierre de ambas campañas para los latinos. La vicepresidenta ha planteado propuestas concretas para ayudar a la comunidad latina, en este caso la puertorriqueña. Habremos visto cómo se ha enfocado general en los latinos, los hombres latinos, también énfasis en el lado económico y haciendo énfasis en cómo nosotros, los demócratas, cómo la candidatura demócrata a la presidencia, reconoce las contribuciones enormes de la comunidad latina para Estados Unidos. Vemos cómo Donald Trump, después de nueve años de elecciones, sigue atacando a diferentes comunidades. Hemos visto cómo comenzó su campaña de cándale a los mexicanos, que en general fue un ataque a todos los latinos, cómo ha hablado de los venezolanos en numerosas veces. Y este fin de semana fueron los puertorriqueños. Bueno, fue su campaña, pero en fin, fueron personas que representan la campaña de cómo atacar a los puertorriqueños. Y ese es el final y cierre de la campaña de Ajos, y ese es el contraste. Cómo nosotros reconocemos y valoramos su contribución en Estados Unidos, mientras otros los tratan como un grupo menor, como un grupo malo de este país, y así como debe ser. En cuanto al tema de migración que mencionas, hay que recalcar que hay dos puntos muy claros. Nosotros, los demócratas, desde principios de este año, llegamos a un acuerdo con republicanos en el Senado para solucionar el tema del fronterizo. Llegamos a un acuerdo para darle más recursos a la frontera, pero también agilizar el proceso migratorio, que es importante. Donald Trump los llamó y les dijo, me hunden ese proyecto ya, por favor, porque eso a mí no me conviene en estas elecciones. Ya vemos el contraste que ha sido en inmigración, en economía, en derechos reproductivos. Mientras nosotros proponemos soluciones concretas, Donald Trump ha obstaculizado cada paso, cada intento de solucionar los temas que aquejan a los estadounidenses. Y ese es el contraste que le estamos dejando a los estadounidenses el último día de estas elecciones. Hoy la vicepresidenta tiene aquí un evento muy importante en Washington donde le hablará al pueblo estadounidense sobre lo más importante, que es la democracia. Lo hará en el mismo lugar donde Trump inició ese discurso que llevó al atentado en el Capitolio hace ya casi cuatro años. Y ahí se da el contraste entre una figura, como la vicepresidenta, que promete proteger nuestra democracia, nuestras libertades, y seguir llevando a este país en un buen rumbo, o Donald Trump, que lo único que quiere es su beneficio personal y nada más. Ahora, fíjate, Marco, en las últimas encuestas, ligeramente, aunque Kamala Harris estuvo poco por encima de Trump en estas últimas semanas, pareciera que Trump ha tenido como lo que se denomina el momentum, es decir, unos puntos por arriba, otras encuestas los dan como empate, digamos un empate técnico, los sondeos, digamos, previos a la elección. Bueno, entendiendo esto que tú describes, fíjate que el voto latino, si bien ha tenido un apoyo, entiendo su comportamiento, siempre ha sido apoyando a los demócratas, sí ha ido creciendo para los republicanos. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, el voto, primero el voto latino, es algo que clara siempre, es un voto muy diverso, no podemos ponerlos todos en una canasta, como dicen, una cosa es muy diferente a las creencias y necesidades de un mexicano americano en la costa oeste a necesidades de un colombiano, un venezolano en el sur de la Florida o un puertorriqueño en Nueva York. Pero nosotros tratamos de llegarles a todos con un mensaje claro para ellos y propuestas claras para todos ellos. No es que están ganando apoyo, estamos viendo los mismos números que venimos viendo en las últimas elecciones presidenciales, donde el voto demócrata en su mayoría, 60% más se decanta por nosotros. ¿Por qué? Realmente porque representamos las cosas, los valores y las necesidades que ellos tienen. ¿Qué quiere el latino? Acceso al seguro médico. Nosotros defendemos eso a través de, por ejemplo, la ley ObamaCare, donde se le dio acceso a una cantidad enorme de latinos a seguro médico indispensable. ¿Quiere proteger a su familia de la violencia armada? Las posiciones sobre la violencia armada están más que claras en Estados Unidos. Nosotros queremos ejercer regulaciones para que nuestros niños puedan ir tranquilos a las escuelas, podamos ir tranquilos a hacer un mercado. Los republicanos están en el bolsillo de los lobbies de las armas y su posición ahí está muy clara. Desarrollo económico. Nosotros bajo esta administración se han creado oportunidades económicas enormes para los latinos y ellos han visto los beneficios. Hoy los latinos son los que más empresas han creado entre todos los grupos en Estados Unidos, más que en casi 40 años. Nosotros hemos sentado bases que ayudan a los latinos mientras Donald Trump nunca ha tenido el interés de los latinos. A pesar de que vemos encuestas que va y viene el apoyo latino a los republicanos y a los demócratas, estamos seguros que a final de estas elecciones veremos, como siempre, la mayoría de los latinos decantándose por nosotros porque representamos la agenda que ellos quieren y eso lo tenemos mucho. En una entrevista, por cierto, bastante criticada, se le pregunta a Kamala Harris si cambiaría algo de lo que ha hecho su antecesor Joe Biden y dijo que en ese momento no se le ocurría nada. Pero los datos económicos muestran que pudieron hacerse mejor las cosas. ¿Todavía cree Kamala Harris que no cambiaría nada de Joe Biden visto las encuestas en este momento? Bueno, primero hay que recalcar que a pesar de que viene el mismo gobierno, la vicepresidenta representa un nuevo estilo de liderazgo, una nueva generación de liderazgo político en los Estados Unidos dentro del Partido Demócrata. Sí que obviamente será una diferencia entre quién lidera un eventual gobierno de ella. Obviamente habrán cosas notorias, pero yo creo que ya está claro que no nos podemos desmarcar, ella no se puede desmarcar de un gobierno que ha sido muy efectivo para los Estados Unidos. Sé que todavía las encuestas especialmente no muestran una satisfacción total del pueblo estadounidense porque hemos pasado por mucho como lo ha hecho el mundo después de la pandemia. Pero este gobierno logró sacar a este país de la crisis económica y de salud más grande en casi 100 años, creando más trabajos para las personas, creando empresas sin caer en una recesión que siempre es difícil. Hoy por hoy Estados Unidos es la envidia del mundo desarrollado, es la economía que más ha crecido, es la economía que más trabajos ha creado y todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, el tema de la inflación, vemos cómo hay progreso y sé que es un tema muy importante para todos, pero ha habido un progreso significativo y se quiere seguir trabajando sobre eso. Y siempre hay que hacer el contraste. Mientras queremos seguir construyendo sobre lo que se hizo en estos cuatro años, que han sido datos económicos positivos para el pueblo estadounidense, Donald Trump quiere erradicar básicamente todo eso simplemente revirtiendo todo y planeando, por ejemplo, en temas económicos, unos aranceles que le costarían a una familia promedio estadounidense cuatro mil dólares al año, perdón, más en costos. O sea, eso nos llevaría de regreso a una situación mucho más grave. Yo creo que entre los planteamientos de ambos campañas está muy claro quién quiere seguir trabajando para una mejor situación económica del país, mientras quién quiere simplemente ayudar a sus amigos, los más privilegiados, los más ricos, con reducción de impuestos e instaurándoles esos costos a la clase media estadounidense que no puede ser afectada porque si queremos seguir avanzando en Estados Unidos, la clase media tiene que estar fuerte. Sin eso, Estados Unidos es fuerte. En medio de esta campaña, Marco, estoy conversando con Marco Friere, director de medios hispanos del Comité Nacional Demócrata que apoya a Kamala Harris. Bueno, hay como dos epítetos, ¿no?, que se utilizan de un lado a otro, de los oponentes. En el caso de la campaña demócrata tilda a Donald Trump de racista, los oponentes a Kamala Harris la tildan de comunista. Si usted tuviese que describir la tendencia política, la ideología política Kamala Harris, ¿cómo la describiría? No, ese ataque de comunista, socialista, pues es algo que ya venimos viendo contra nosotros, los demócratas, mucho tiempo. Ella misma se describió como una capitalista pragmática, nosotros en el partido y ella, vicepresidenta, creemos en el libre mercado, claramente. Creemos en ayudar a las empresas pequeñas y medianas a seguir creando desarrollo económico. Eso de socialismo es mentira. Yo creo que en ideología o en cómo gobernaría, los datos nos acusan de socialistas, pero en los últimos 30 o 40 años, donde más se han creado empresas, donde más se ha creado trabajo, donde más ha habido crecimiento económico en Estados Unidos, son en administraciones demócratas, que nosotros sentamos las bases para que crezca la economía, para que crezca el empresario, y se creen esas oportunidades con la menor intervención del Estado. Obviamente también creemos que las grandes empresas, las personas más privilegiadas, deben pagar lo que les corresponde, y eso es lo que siempre se está trabajando en Estados Unidos, pero comunistas, socialistas, nunca. Es más, si alguien ha mostrado un agente intervencionista en el mercado y en la vida día a día de los estadounidenses, son los republicanos. Mira cómo Donald Trump quiere ir tras las empresas que no lo apoyan, quiere ir tras los empresarios que no lo apoyan, quiere imponer aranceles para beneficiar unas cuantas empresas y danificar a la clase media. Cómo pretende controlar la libertad de la mujer sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, como en muchas otras cosas. Así que, si alguien aquí tiene tendencias autoritarias, es el expresidente Trump, y lo ha dicho porque él admira a personas como Vladimir Putin, admira al líder de China, hace poco salió que hasta admiraba a Nicolás Maduro, porque lo consideraba una persona fuerte. Así que, si alguien aquí tiene tendencias al autoritarismo, a figuras reconocidas por el socialismo, es Donald Trump. Marco, yo tengo ya que despedir lo que queda, estos últimos días. Cómo está, en el caso, digamos, la parte hispana, plantear la campaña de Kamala Harris. Hay un especial guiño en estos últimos días, o más bien la concentración en los estados, donde definitivamente serán los estados que van a decidir la elección de Estados Unidos, que son los estados, sí, como bisagra, ¿no? Sí, veremos a la candidatura, a ambas figuras, yendo a esos estados clave constantemente, como dijo la vicepresidenta en Washington, un discurso importante, pero eso será lo que resta de los próximos siete días. Pero, en tema latino, tenemos unas operaciones muy, muy bien montadas, una infraestructura significativa, tocando puertas, llamando a los electores, especialmente a los latinos en español, en estados importantes como Pensilvania, Arizona, Nevada, hablándoles sobre lo que está en juego para ellos, y eso seguirá hasta el último minuto de estas elecciones, porque el voto latino será decisivo en estas elecciones. Los latinos pueden escoger quién será la próxima persona que llegue a la Casa Blanca, y por eso nosotros estamos, voto por voto, hablando con ellos, para que estas elecciones sean buenas para ellos y tengan un resultado positivo con la vicepresidenta Harris llegando a la presidencia. Te agradezco mucho, Marco. Marco Fieri, director.